¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? ¡Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo gameplay de Watch Dogs 2! Continuando, en donde nos quedamos en el episodio anterior, se supone... Pero es que acaba de ocurrir un detallito, y es que abrí el juego... No me di cuenta que el mono entró a la secuencia de la misión por sí solo, así que corrió la cinemática... Y no la grabé, y ahora estoy aquí en este punto, sin saber qué tengo que hacer... Y aparecen esos puntos de allá a los que tengo que dirigirme... No tengo ni la menor idea de qué es lo que tengo que hacer, pero juntos... Y lo vamos a averiguar entre ustedes y... ¿Hola? Oye, amiga, ¿sí sabes que existen las blusas para las mujeres? O sea, de ellas está bien, no tienen playera, pero tú deberías vestirte, no te vaya a hacer daño... Aparte, estás viejita, las traes todas caídas, ni siquiera se te ven bien, muchacha... Vamos a avanzar a esos puntos y a tratar de averiguar a ver qué carambas es lo que tengo que hacer... A ver, este está a 38 metros, creo que la más cercana... El punto más cercano es este de aquí... Vamos a dirigirnos allá... Y a ver qué carambas es lo que tengo... ¿Un mono en calzones? ¿Qué hay un mono en calzones? ¿En tanga? No sé, ¿quién es? ¿Quién eres tú? No es una pelea justa No, para nada ¿Ah, no es Grinch? Al chico le patearán el trasero en grande Pero eso hace que sea tan divertido, ¿verdad? Nos gusta ver cómo aprende por las malas Sí, quiero decir, para que pueda recuperarse y superarse a sí mismo, ¿no? Estás intentando convertir esto en una metáfora de DedSec O sea, si quieres que DedSec siga funcionando, estoy contigo Pero, si lo que quieres es invertir dinero metafórico en ese tipo No, se irá a la mierda y se quedará en la mierda Sí, va a perder Oye, ¿vas a participar con nosotros? Sí, me apunto ¿Participar en qué? Es que... No entiendo qué es lo que tenemos que hacer Se supone que... A ver, alcancé a ver un cachito de la cinemática antes de ponerme a grabar Grinch estaba enojado, eso sí lo puedo decir Por la situación esta de que inflaron los números de nuestra red social La chica esta también está muy decepcionada porque mancharon nuestra imagen Aquí tenemos a otro compañero ¿Y tú qué haces en tu laptop? Oye, hombre, ¿en qué trabajas? Quiero que la gente se mueva Pero necesito temas en condiciones Esta mierda no tiene ni ritmo DJ Ratio Solo... Ratio Al menos cuando actuaba Oye, puede ser que vuelva a eso ¿Qué otra cosa haré ahora? Hombre, DedSec no está acabado Es un bache, nada más Volveremos con más fuerza Envidio esa confianza en ti mismo Lo sé Y tengo razón Espera, espera, espera Ahí vamos Oh, sí, mucho mejor ahora También le bloqueé el acceso al DJ El salvador de la fiesta Oye, cuando hayas terminado de maltratar a esos tipos Nos vemos en el centro DedSec entrará en la competencia Ahí estaré Ok, al parecer estos tipos Ya voy entendiendo más o menos qué es lo que pasa DedSec se está cayendo a pedazos Pero Marcus está tratando de levantar los ánimos O sea que... Que no se caigan Que no piensen que DedSec está muerto por esta situación que pasó en el capítulo pasado Sino que aún tenemos una buena oportunidad No la de DedSec No me parece correcto, ¿sabes? Vamos, no me lo arruines Estoy intentando pasarla bien Y yo, nosotros, DedSec Vamos a participar en el desafío de hackeo y vamos a ganarlo ¿Y los demás qué piensan? ¿Lo harán? Tengo una cara bonita Pues sí que la tienes ¿Ves? No hay problema Lo haremos Y todo saldrá bien Lo tienes todo pensado, ¿verdad? Nah Pero sé que si consigo que vuelvas al modo Sitara Lo resolverás casi todo por mí Carajo Eres un peligro Ven a la escultura fea cuando estés lista Nos vemos ahí No soy un peligro Soy optimista Que es muy diferente Soy optimista de corazón Tengo que hacerlos que se animen Que se quiten esa idea tonta De que DedSec está acabado Nada más por lo que pasó No, 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 no Nos podemos recuperar Somos buenos hackers Hola, amiga Tú sí no deberías de traer blusa A ti no creo que te haga daño Mira a este tipo Josh ¿Quién es tu amiga? Ah, Susan Es una profesora de segundo año de Milwaukee Tiene 32 años y conduce un... Genial Oye Nos juntaremos en la escultura grande Para una foto del grupo antes del desafío Cuando quieras No pretendía cortarte la inspiración ¿Inspiración? Para nada Solo le estaba explicando a Susan Que si el ajuste de la aguja de la velocidad baja Es demasiado fuerte El motor fallará por exceso de combustible Es de cuatro ciclos Y eso puede ser malo para él Sí, claro Es cierto Ok Bueno Nos vemos allá Órale Lo que yo no entiendo Es que onda con esa greña ¿Eso es lo que tenía escondido Debajo del gorrito? ¿Esa greña de Guns N' Roses? She got a smile and it seems to me Remind me a childhood Memories for everywhere It's a flesh As a bright blue sky Oigan, vengan Necesitamos una foto Lo que quieres es salir guapo en cámara, ¿no? Siempre Muy bien Parece que el desafío empezó Josh, ponte con los números Y a dar soluciones Grange, te toca el jabberwack Déjalo preparado Horatio crea interferencias Para los rivales Retrásalos Sitara y yo Haccaremos esta cosa Adelante Dead sick Vamos, chicos Esto es un concurso de hackeo No sé de qué se trata No entiendo por qué Él tiene la greña larga No entiendo por qué Grange está en tanga Hay muchas cosas Que no comprendo En este punto Es como si me hubieran dado Rufis en mi bebida El turno está ahí Para una mejor vista Y si me hubiera borrado la mente ¿No? Oigan Oigan Y si mejor nos vamos de aquí Los invito a una fiesta Vamos Va a haber una chiva De 10 mil pesos ¿No? Ok Está bien No Tengo que activar esa cámara Que es un dron Y luego ahí Estoy dentro Estoy dentro Tiempo restante ¿Qué tengo que hacer aquí? Ok ¿Qué diablos es esto? Esto se trata de hackearle Se trata de hackear Un gesto obsceno Con énfasis Deberíamos concentrarnos Hay un cronómetro Creo Sí, sí, sí Ya me di cuenta Por supuesto Esto está bloqueado Esto no lo puedo hacer Bien Esto ya casi está listo Estoy a punto de terminarlo Ya nada más me falta Abrir esto Sí Ya esto es prácticamente Todo lo que tengo que hacer Solo me queda abrir esto Para abrir esto Voy a tener que hacer Esto así Esto ponerlo así Esto ponerlo así Y luego este Este así Ya casi, ya casi Ya casi Paciencia, eh Paciencia, señores Paciencia, señores Que esto se acaba pronto Ya Este ya está abierto No, no, no ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Este va así Eso es El de este lado ya está Y el de este lado Ya Esto ya está a punto de terminar Listo Abierto Uh Completado Ganamos Ganamos Detse que es el ganador Estaba complicado Porque era Con tiempo La cosa esa ¿Y cómo lo sabes? Porque tiene que salir ardiendo Es imposible que no arda Que tiene que salir ardiendo Te lo dije Carajo Esto es genial El Jabberwack Con ojos de fuego ¿Quién es él? Aquí Yo Citarra Hola ¿Qué tal todo? Muy bien Soy Marcos ¿Tú quién eres? Yo soy rey Tenía que haberme empeñado Más en Oigan ¿Quieren alimentar su cerebro? ¿Y eso qué? ¿Hongos de la felicidad? 50 gramos de locura Sacrosanta O sea Vinimos para Vinimos con este tipo Ya no entendí Chicos Me desconecto Nos vemos Del otro lado Oye Horacio Desinteres La palabra bien Ya no significa nada Amigo O sea que sí Se chutaron unos hongos Mira Que estas amiguitas Van bañadas en ácido Ah Josh No pasa nada Utilizan alucinógenos en ensayos clínicos con aspis 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 A Josh ya le hizo efecto Ven Vamos a buscarte algo que mirar Si ok Amigo Y ese quien es No eres Rey Eres Rey Raymond Kenny Rey Todavía tengo tus viejas revistas de hackeo Recuerdo que leí World Driver e instalé una antena En la mochila de mi bici Si incluso sigo usando tu viejo rootkit amigo Fox Si carajo Parale Pensaba que no eran más que unos Chicos ñoños Corrígeme si me equivoco Pero Tu gente hace mucho ruido sin ningún propósito Eres su jefe Encontré a Wally No amigo La cosa no es así DedSec tiene una regla Ni ejército personal Ni jefes Si Bueno Como sea Pero te vi Dirigiendo No hombre Eso es precisamente lo que queremos destruir El sistema que tenemos Es una puta mierda Y cualquier chico de allá afuera Te dirá exactamente lo mismo Eso es lo que ocurre hermano Así son las cosas Bueno Hace unos años Este sistema retorcido Me marcó como riesgo delictivo Me vinculó a una mierda Que no hice por probabilidad Y ahora Con CTOS Está en todas partes Lo veo Incluso a nivel A nivel subliminal Ay ya le hicieron Perfecto en los hongos Te multiplicaste Si tenemos cierta tendencia a hacerlo Lo que llamas subliminal Es un Bellweather Marcos Tienes buen ojo hijo Pero lo subliminal es pasivo El programa Bellweather Es control Es como una cachetada doble De un orgo Perfiles Manipulación de medios Confabulación de multinacionales Consumismo Todo dirigido por algoritmos predictivos Y ahora Se está estableciendo En el centro de Silicon Valley Y alguien de Bloom Usa CTOS Para suministrarle datos Me estás reclutando Tengo ganas Quiero la oportunidad De poder patearle el trasero a Bloom Y ya puedo ayudarles a subir la apuesta Deja que mate al verdadero Jabberwock Camina conmigo Marcos Ah Chihuahuas Achis, 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 achis Mira Señor No estoy en mis cinco sentidos No sé si sea buena idea Tomar decisiones ahorita Porque la verdad No estoy pensando con claridad Mierde ese ¿Qué? Ay, carajo Estamos bien fumados No sé qué nos dio ¿Serían hongos? Yo creo que eran hongos De la felicidad Oye Oye Marcos, despierta de una vez Vamos Pase la noche En una tienda de campaña Con una señorita Muy desnuda Y muy tatuada Me alegro por ti Sí No No lo entiendes Era una novia De los Sons of Ragnarok Hay que largarnos Hay que salir de aquí Ahora mismo Los Sons of Ragnarok Ok Pero A ver, a ver, a ver Este tipo estaba reclutando gente Hackers específicamente Porque él también tiene un asunto personal con Bloom Quiere destruir A Bloom Eso es todo Simplemente Así que Supongo que a partir de este punto Nos vamos a liar con él Para hacerles la vida imposible Y para restaurar nuestra reputación Probablemente Guau Sí ¿Dijiste que estaban jodidos? ¿Qué tanto? Bueno, estamos en peligro Porque mi nombre tiene una luz roja encima La gente empezará a unir los puntos ¿Dónde carajos están todos? ¿Eso es todo? Suficiente Se trata de Bloom aquí Oye, estás hablando con el enemigo público número uno de Bloom, hijo Sí Llevo años esquivando a esos cabrones Ajá Si quieres Te puedo borrar del sistema Dame un par de horas ¿Así de sencillo? Quizá tenga que sacrificar una cabra para completar el ritual Pero sí, así de simple ¿Una cabra de 10 mil pesos? Te buscó toda la mañana Resulta que el Suelter Skelter no tiene objetos perdidos Lo mismo En el desierto la política es más de lo encuentro y me lo quedo ¿Qué demonios hace este tipo aquí? Sí, Marcus ¿Por qué invitas a desconocidos a nuestra casa? Oigan, solo sucedió ¿Entienden? Huíamos de unos motociclistas Y... La verdad eso no importa Es un buen tipo Ah, buen tipo Me alegro Porque normalmente discutimos estas cosas en grupo Lo sé Y lo siento Pero ya conocían a Ray, ¿no? Entonces les presento A Raymond Kenny ¿Es Raymond Kenny? Pensé que serías más Limpio Sí, me lo dicen mucho ¿Me das un abrazo? Sí, pero no más de dos Según... Esto también me pasa mucho ¿Nos lo quedamos como... Hacker interino? Nos vendría bien su apoyo Puede... Podría... O sea, puede quedarse, ¿no? Debería quedarse Bueno, de acuerdo Pero si jode a alguno de nosotros Le arranco los huevos de un tirón Mensaje recibido No lo dudamos Yo no lo dudo, por lo menos Linda gorra Linda máscara Mira, tiene una cajita en su gorra No me había dado cuenta No, está bien ¿Una cerveza? Ah, sí Me encantaría una cerveza O dos No, gracias Denle al hombre algún equipo también Nos va a enseñar su magia ¡Órale! ¡Va a borrarme! De los más buscados de Norteamérica Nada más con... Un hackeo sencillo O por lo menos eso es lo que dijo Parece que esta misión ya está cumplida ¿Deadsec? ¿Podría volver a las andadas? ¿Quién sabe? Es algo muy probable ¿Ganamos 200.000 seguidores? ¡Wow! Díganme que esos no son números inflados No, no, no Esos no deben ser números inflados ¡Gorra solar! Desbloqueada Ahora tenemos una misión ¿Me van a desbloquear una misión? Supongo que ahorita me hablan, ¿no? Nueva operación disponible Un intruso de Jaume ¿Eso es? ¿Me llaman? Aquí viene la misión, señores ¿Qué? Pero... ¿Por qué me hablas por teléfono Si estoy aquí, magia? ¡Háblame en persona! ¿Sí? ¿Algo para mí? Nueva operación disponible ¡Gatillazo, Nudl! Ok, tenemos dos misiones activos Dos misiones que puedo activar ahorita Pero no sé cuál poner primero No, de hecho ya chequé Y las demás son misiones secundarias Así que vamos a venir con él A ver qué es lo que me tiene que decir Tengo una pista sobre un posible pedófilo Que trabaja para Jaume ¡Carajo! El gran hermano es un depravado sexual Por esto íbamos detrás de Jaume ¿Quién es ese tipo? Con no sé qué La verdad no tengo el apellido Seguro que sacamos una lista de empleados Del golpe a Jaume A ver Ajá Cole Lang Lo encontré Conseguiré pruebas Y vamos a ver qué tipo de gente hay en Jaume Un posible pedófilo trabajando con Jaume Vamos a venir con este tipo A ver qué es lo que tiene para mí Una misión más Oye, T-Bone Estoy listo Ansioso ¿En serio? Modo activista Activado Oye, ¿cómo atrapamos a Bloom? ¿Qué? Toma tu joystick, hijo Tendrán que esforzarse mucho Para llegar hasta Bloom Incluso con mi ayuda Ray, ¿le estás informando sin mí? Se supone que esto lo hacemos juntos No, es que no quería molestarte ¿Qué molestia? Ninguna molestia Vamos, Marcus Hablemos Esto me huele mal, ¿eh? Me huele a que el equipo va a terminar en disputa Ok O por lo menos ella, ¿no? Ella es la que nos podría dar problemas Todos los grandes recopiladores de datos Los señores de Nuddle Cada vez que buscas Sea un refrigerador barato O porno con excavadoras Aprenden más y más de ti Análisis de datos básicos Eso es Pero lo que no sabías Es que Bloom ya tomó todos esos datos Con sus sucias garras Ay, carajo Qué interesante Exitará Bloom necesita los datos de Nuddle Para afianzar Belweather Y sus hilos de titiritero Si consiguiéramos esa munición Podríamos eliminar muchos objetivos Puedo ayudarles con eso No puedes hackear Nuddle Sin meterte a su sala de servidores Y no puedes meterte a esa sala Sin autorización Mierda, no puedes acceder a lo básico Si no eres un empleado ¿De dónde carajo crees que sacó Rob Zombie Y su información? Pero tú tienes autorización Ay, no Ahora estoy intentando ser discreto Uno de mis leads me vigila muy de cerca Marcus podría hacerse pasar por empleado Ay, podría ser mucho más que eso, Citara Cuéntales lo que me dijiste antes Los autobuses de Nuddle Conseguí falsificar unas credenciales Puedo llevarte a uno Solo tienes que entrar con el autobús Pensarán que eres el conductor Carajo Adelante, entonces Bien Bien ¡Nuddle! ¡Nuddle! Es como el equivalente de Google ¿No? Tiene Noodle Maps Y tiene el buscador de Noodle O sea, vamos a hackear a Google Prácticamente Y esta mona verde ¿Quién es? Green Bean Da miedo ¡Da miedo! No sé quién sea Pero da miedo Reúnete ¿Con qué? Bueno Me tengo que reunir con alguien ¡Vámonos! A dirigir a ese sitio Y espero que esta no sea una de esas misiones violentas Pues resulta que el lugar no estaba tan lejos De donde está nuestra escondita Está prácticamente a la vuelta Aquí ya me voy a bajar Porque no voy a hacer que le hablen a la policía De hecho ahí viene la policía Hay que tener cuidado Llegamos a esta tienda Y me tengo que disfrazar de Empleado De Noodle ¿Preparado? Sí Disfrázame Disfrázame de empleado de Noodle ¡Cómo me gusta la conducción de este juego! Sin duda GTA V sigue siendo mi favorito Pero tengo que admitir que aquí en Watch Dogs También se maneja bastante bien Ahí está el camión que nos tenemos que robar Pero es una restringida No, creo que sí puedo pasar sin broncas Nada más hay que robarnos este camioncito Tú vas a venir conmigo, ¿verdad, mono? Bien Qué buena onda, eh Qué buena onda que vengas conmigo Así es como se hace la cosa Ve Bailando en calzones Calzones de caquita Ahora Vamos a subirnos aquí Suban ¿Quién va a conducir? Yo no sé conducir camión, eh Mono No pienses No estés bajo el supuesto de que yo sé conducir un camión Porque no sé Y sí, me va a poner a conducirlo Mira, hasta tenemos navegador y la fregada ahí ¿Cuánta tecnología? Bien, veamos dónde está el GPS Ey, siéntate Ya lo tengo, hombre Bien, sí, pero... Sé dónde está el GPS Arriba Lo tengo, eso es Te lo dije No sé manejar camión Nunca me he subido uno de estos A ver Clocheo Meto velocidad Doy vuelta Clocheo Meto otra velocidad Perfecto Creo que ya le voy agarrando el ritmo Espero no chocar Porque sería muy sospechoso, ¿no? Chocar Estamos cerca del objetivo prácticamente Me gustaría hacer un corte Porque va muy lento el camión ¡Pero ahhh! ¡Qué caramba! Si está cerca Y si choco, pues no pasa nada Van a pensar que los que chocaron Fueron los de Nudul Y les van a echar la culpa a ellos No a mí Ya entramos a la misión ¿No? Hola, ¿cómo estás? Hola, buen día Hola Hola, buen día ¿Cómo estás? Tú pásale, andando Hola Hola Soy el chofer en calzones El chofer en calzones De los empleados de Nudul O sea, eso es lo que hay que hacer ¿Sabes, Marcus? Hay veces en las que desearía estar ahí afuera Haciendo lo que tú haces Pues vente, baboso Gracias, amigo Me estoy ahogando entre tanta pretensión Creí que lo de la gente de Blue me da malo Pues vénganse, monos Yo también, créanme Que yo también quisiera Que ustedes estuvieran aquí afuera Haciendo lo que yo hago Para que vean lo que se siente Y también para que hagan algo valioso Por una vez en su vida, ¿no? Creo que ya vamos a llegar al sitio ¡Listo! Ya llegamos, señores Bájenle, empleados De señores empleados de Nudul No, de hecho creo que van a subir más ¿Sí? ¿Suben más? Hola, Barbón, pásale Hola, amiga, pásale Eso Tú también, pásale Lléguenle Yo pensé que ya habíamos llegado A la empresa de Nudul Pero tengo que hacer Todo el recorrido del camionero Ahora sí Ahora sí estoy seguro De que llegamos a Nudul Vean, ahí está el anuncio Aquí va una tipa Que casi atropello Porque va pasando Viendo el celular En vez de ir viendo Viendo al frente, Taruga No vayas cruzando la calle Mirando el celular, por favor Cultura vial, carajo Cultura vial Adiós Hasta luego Me llamas, amiga Amiga de Nudul Horacio, tengo miedo Oye, ¿qué pasa? No se parecen a nosotros Bienvenido a Silicon Valley Oye ¿Cómo llamas a un negro Rodeado de personas blancas? ¿Cómo? Señor presidente Oye, nos han visto juntos Creerán que conspiramos Eso hacemos Señor presidente Se manchó Se manchó Pero sí está bueno Se manchó Pero sí está bueno El chiste Ok Aparecer Nudul No contrasta Gente negra Puros blancos Puesto Sí, bienvenido a mi mundo Aquí solo trabajan Otras tres personas negras Dos hombres Y una mujer Tenemos lista de correo propia Qué duro Bueno Al menos estás librando Una guerra justa Cambiando las corporaciones De Bali Oye ¿Quieres un café? No, estoy bien Por favor Sírvete una granzana Son espectaculares Genial, hombre Muchísimas gracias Sí Genial ¿Una granzana? Suena rico Y como siempre Grabando Cuando ves la hora De la comida Brody Un gran día, ¿no? Estoy ansioso ¿Y tú? Podrías contarnos Qué has estado haciendo ¿Sabes? A quién has estado viendo Con quién has estado hablando Solo quiero un café Hijo de puta ¿Cómo? ¿Solo quiero un café? Sí Sí Sí, entiendo Seguro que con recursos humanos Serás más sociable Disfruta del café ¡Ten cuidado! ¿Eres nuevo? Sí Te metas con nosotros No soporto a ese imbécil Hola, Becky Noodle Me vigila desde mi primer día aquí Y ahora me sale con lo de que seré más sociable con recursos humanos ¿Crees que ya descubrió algo? Maldición ¿Tienes idea de cuántos años de cárcel me darían? Si entro a la sala de servidores Puedo borrar toda esa mierda Yo te cubro No irás a la cárcel Te llamaré Eso Ok, bien Nos apoyamos entre nosotros Somos hermanos Somos brothers Mira, tiene un fantasmita en la camiseta Ni siquiera me había dado cuenta Un fantasmita Estilo Pac-Man Mira, hasta tienen robot y la fregada Bien, Horacio ¿Cómo llegamos a la sala de servidores? ¿Cuánta tecnología? La mejor opción es el área de mantenimiento del ascensor en la segunda planta de Noodle Maps Pero ten cuidado Hay mucha seguridad Yo no tengo acceso Tranquilo En la segunda planta En la segunda planta En la segunda planta O sea, se Esta zona roja, ¿no? Tengo que entrar con cuidado Y supongo que voy a requerir de saltarín Es lo más probable, ¿eh? Que vaya a requerir de saltarín Pero por lo mientras voy a buscar qué hacer Este lugar es como las oficinas de Google totalmente Es una vil parodia Pero bueno Lo que vamos a hacer es lo siguiente Ya me di cuenta que aquí hay una rendija que se puede abrir Entonces yo supongo que voy a necesitar a Dronsin A Dronsin para que se meta por este lugar Si te metes, ¿no? Bien Bien hecho, Dronsin Entra Se va estampando por todos lados ¿Qué quieren que haga? No lo puedo controlar bien Vas, tranquilo, tranquila Tranquilo Entrando en zona restringida No pasa nada No pasa nada Eso no lo puedo abrir todavía Definitivamente Pero Probablemente pueda hackear algo aquí Aquí está la llave De acceso Bien, perfecto Ok Eso era La señorita Laura Kim La señorita Laura Kim Si tienes su identificación Puedes entrar caminando como si nada Ok Entonces Simplemente Ya tengo la identificación Ya me puedo salir de aquí Y llegar directamente A la oficina Ay, perdón, 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 brother Fue mi culpa Lo acepto Fue mi culpa Aquí hay un guardia de seguridad Y siento yo Que la va a cagar Si me ve Así que Será mejor llevarme esto Con cuidado No pasó nada Señor oficial No pasó nada Yo voy a entrar tranquilo No, es que El oficial me va a ver Si me ve Me voy a meter en problemas Así que prefiero esperarme tantito Eso Váyase señor de seguridad Váyase 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 Bien, ya se fue Ahora sí puedo entrar Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Uy, 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 uy No, no, no No me veas No me veas No me veas Oh, oh, oh Bueno, estos monos sí me vieron Eso es lo malo Que estos de acá sí ¿Qué? Abrieron la puerta De haberlo sabido antes Mejor hago esto desde el principio ¿Qué? ¿Y aquí qué hago? ¿Qué? Instala Una puerta trasera De Noodle Que no sé qué Carambas O sea, tengo que llegar ¿Qué? 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 La cosa Tengo que ir a esa oficina De allá Ok, vamos para allá Maté un guardia Para nada Bien, abrimos puerta Gracias Con permiso Entramos Tengo que subir A este piso Soy Laura Kim Ah, carajo No, no es por aquí Creo que por aquí No se va a poder Tengo que Llegar a este sitio Forzosamente Pero el problema Es que Es ¿No? Yo pensé Que me iba a marcar Como zona restringida Pero no me marcó Como zona restringida Eso Por ese lado Está bien Ahora tengo que Obtener acceso Tengo que subir Al segundo piso ¿Por cuál escalera? ¿Por dónde debería subir? No sé qué está pasando aquí Pero los guardias Están todos de aquel lado Vuelto Los locos Así que supongo Así que supongo Que tengo el paso libre Para ir A aquel ¿Esto lo puedo desactivar? Sí lo puedo desactivar Pero Primero tengo que hackear Por esta zona Primero hay que hackear Para obtener acceso A ese sitio Esto No va a estar Nada sencillo Lo que tengo que hacer Es lo siguiente Vamos a hackear Esta computadora Que ha de tener Algo importante Y vamos a sacar A A A saltarín Para que entre A esta que es zona Restringida Él es menos visible Que yo Así que él puede hackear Esto más fácil Lo hackea Y con eso voy a tener Acceso a la oficina Bien Conectando Muy bien Perfecto Perfecto Todo conectado Funciona Funcionó Soy mágico Yo soy mágico Ahora abrimos esto Desactivamos esta cosa Y pasamos Pasamos Como si nada Los guardias No se que caramba Les paso Pero ellos Están por allá Creo que encontraron El cadáver Del guardia Que mate En aquel edificio Y ahora vienen Tranquilo Instala la puerta trasera Tengo que entrar Por aquí A wewe No hay guardias Por aquí Espero No verdad No verdad No hay nadie Malo por aquí Lo que hay Es un robot Eso si Eso si lo hay Porque esta la gente Asustada Que paso No entiendo Que es lo que paso Porque están todos Asustados Hay que seguir Esta cosa Allá hay un guardia Ese guardia Se ve peligroso Sin presión Mantén la calma Horacio Ya casi estoy En el ascensor Yo me encargo Yo me encargo Tranquilo Relájate Relájate Hay que abrir esto Hay que pasar por aquí Hijos de su madre Hijos de su madre Hay que darle Hay que darle amorcito Hay que darle amorcito A ese guardia Uy 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 Creo que me vieron Creo que me vieron Pero el robot Le va a dar amorcito Al guardia Ve 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 Le va a dar amorcito Dale amorcito Tomala Se lo acaba de reventar Bien hecho Bien hecho Hackear Ok no era esto Lo que tenía que hackear Entonces Es esto lo que hay que hackear Bien llegamos aquí Obtenemos acceso también A las siguientes puertas Y ahora Ya Con esto creo que ya Puedo abrir aquello Bien Nadie me descubre El robot le está dando amor a todos Menos a mi Que bueno Que bueno que le de amor a todos Menos a mi Todos enojados Ahorita que se vuelve a activar el robot Le voy a volver a dar amorcito Vean Amorcito Amorcito A quien le disparan Al robot A quien le disparan No entiendo Bueno Yo voy a venir para acá Le están hablando a los refuerzos y todo Pero creo que no es a mi Estoy seguro De eso estoy seguro Que no es a mi A quien están buscando Así que Me voy tranquilo Me voy tranquilo Tengo que bajar por acá Que caramba Tengo que Bajar por el ascensor Ah ok Aquí está el ascensor Oye amigo Llegué al ascensor Horacio Se desconectó Un momento Lo estamos buscando No me digas que le pasó algo malo No me digas que le pasó algo malo Porque entonces Nunca me lo voy a perdonar Nunca Nunca Bajamos en el ascensor Al siguiente sitio Y espero que no haya guardias esperándome Todo bien Todo bien Todo tranquilo Todo chévere Todo tranquilo Todo chévere A ver Bajamos Bajamos Tengo que llegar Abrir esto No tengo acceso a esto Necesito el código de Horacio Para entrar a la sala de servidores ¿Lo tienen? Tengo su GPS Pero no está respondiendo Te conectaré ahora Basta con las pulsaciones En tu ordenador Para encerrarte Ya lo tienen aquí Quiero oírte confesar No sabes lo feliz Que me hará oírte decir Que la jodiste Ingreso 117 mil dólares Mira hombre No quiero ser el malo De la película Ok Entre nosotros Esta es la realidad ¿Qué hackeo? Irás a la cárcel Por ciberterrorismo ¿Cómo hackeo esto? Ah mira el robotcito Siempre odio esas cosas Yo lo voy a asustar Lo voy a asustar Pero si esa está lindo Uy 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 Lo ven al teléfono Ahora esto Voy a hackear esto Se acabó Este lugar es un maldito circo Que los de informática Hagan algo Te salvé brother Te acabo de salvar ¿Cómo salgo de aquí? Necesito otra cámara Mira ya va a tener acceso A la laptop O sea ya me va a dar Los accesos Bien hecho muchacho Bien hecho A ver Dame los accesos Muéstrame What floor are you on? ¿En qué piso estás? ¿En qué piso estás? Pues ¿Cómo te contesto? Accede a la sala De servidores ¿Cómo carambas? ¿Cómo carambas? A ver Tengo que hacer algo aquí No estoy seguro de qué Pero algo tengo que hacer aquí ¿Ahora qué estás escribiendo mono? 4-3-7-7-8 Ok perfecto 4-3-7-7-8 Ese es el código de acceso Eso es todo lo que necesitábamos Señor Carlin Tengo que pedirle que me acompañe ¿Por qué? 4-3-7-7-8 Yo sigo con el número en la cabeza Y ya ni siquiera estoy seguro De que sea ese El número bueno Supongo que ni siquiera Hay necesidad de memorizarlo ¿No? 4-3-7-7-8 Algo así era Nada más es cosa de llegar aquí Y Marcus lo pone solito Él sí se acuerda Yo 4-8-8-4-7 ¿Cuál era el número? Bien Ya llegamos acá Resiste Resiste Horacio Horacio Resiste ¿Esto qué? ¿Esto es para hackearse? No Tengo que hacer algo importantísimo aquí Y es entrar a las cámaras Y hackear todo Lo que se pueda Analizando datos Excelente Ahora llegamos acá Hackeamos esto Tampoco es aquí Tampoco, ¿verdad? No Entonces es acá Tampoco Seguramente Eso es Ah, ya lo encontré Ah, qué buena onda A ver, ahora este de aquí Ahora este de aquí ¿Qué? Es este el servidor O sea, tengo que llegar hasta ese servidor Ahora ladrón que es como carambas Voy a abrir estas puertas ¡Ay, ay, ay! Aquí hay una seguridad increíble Ya vi cómo le tengo que hacer para Para abrir esta cochinada Hay que hackear todo esto que están viendo aquí Así que Pues voy a comenzar Bien, energía 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 Perfecto Uno abierto Bien Ya con esto Ah, ni siquiera estuvo tan canijo Yo pensé que sería más complicado que esto Por favor ¿Qué pasó, Noodle? ¿Qué pasó? Antes eras chévere Antes, Noodle Eras chévere Ahora ya no tanto ¿Esto también lo puedo hackear? Sí, de hecho De hecho, creo que me conviene más hackear este Porque el servidor está Justo aquí Así que voy a hackear este mejor Me equivoqué de hackeo No era ese A ver Era este de acá Vamos Volteamos este así Volteamos este así Abrimos esto Y abrimos esto Abrimos esto Bien Ahora sí Esta es la puerta correcta Ya con esto tengo acceso Al servidor Que está justo aquí De hecho, sí podía haber entrado por allá Qué tonto Llegamos Y hackeamos Bien Hackeo Hackeo mágico Soy tan bueno hackeando Hackeando Le voy a salvar la vida aquí a mi compa Voy a borrar toda su información de Noodle Toda Instalando Noodlecrack.exe Descargando los perfiles de Noodle Iniciando Los datos de Noodle también son de DedSec Tengo que irme Pero Ratio está en problemas ¿Pueden ayudarlo? Tenemos acceso a todos los puestos de Noodle El de Ratio Y el del tal Brody incluidas Ya casi lo tengo resuelto Pues Vamos a verlo Muy bien, terminé Veamos cómo le va a Horatio Ok, yo quiero ver Quiero ver eso Siento que no quiera cooperar con nosotros ¿Cooperar de qué, señora? Mire, le recomendaría que se buscara un buen abogado ¿Sí? ¿Controlaron su teclado? Ya veo Ajá Gracias Gracias Señor Carlin Yo Lo Siento mucho Parece que Cometimos Un gran Error Vaya sorpresa Me disculpo, señor Ya puede irse Me alegro de que por fin me entiendan Vaya Esto es un error O sea Señor Goodell Siéntese No creo Sí, no creo que sea ¿Qué? ¡Se siente! Y lo metimos en broncas Este pelón por chismosos Bien merecido Se lo tiene Cómo me caen gordos los chismosos Ahora Tengo que salir de aquí Horatio Qué fuerte Reúnete Con Horatio Fuera Nos vemos afuera en el autobús de Nudl Horatio es Horatio, ¿no? Estoy en una cámara de refrigeración enorme ¿Saben cómo puedo salir? Lo tengo controlado Eh, con esto Con esto Oh, mira, se abre Ah, mira, se abre Aquí me bajo Aquí me bajo Bien Y este es un tunelito Un tunelito que me va a llevar A... ¡Qué bonito! Que todo se... Todo es por... Intercambiaste los Horatio Por medio de respaladillas, ¿no? ¿Dinero? ¡Uy! ¡Dinero gratis! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Dinero gratis! A ver si me sigo encontrando más Porque... Me viene de maravilla Tengo una metralleta En... En la mira Que quiero comprar Pero obviamente no es gratis Se ocupa de efectivo ¿Qué? ¿No puedo salir por aquí? No, sí Nada más tengo que hacerle al... El alparcurero Exacto ¡Y ya! Estoy fuera Bien, reúnete con Horatio Fuera de Noodle Vamos para allá Oye, ¿cómo va la transferencia? ¡De lujo, Marcus! ¡De lujo! Bloom está conectada al canal de Noodle Está claro Incluso le dieron a Noodle Acceso limitado a su contenido ¡Órale! Me parece estupendo Pero estoy seguro De que Dosan Nemec Está metido en todo esto Que Bloom y Noodle Cooperen de esta forma Es un gran descubrimiento Pero... Me da mucho miedo Ay, vamos Si Noodle no es tan malo ¡Hola, amigo! ¡Hola, Rayshel! ¡Hola, Rayshel! Oigan, disfruten Y guárdenme una cerveza ¿De acuerdo, Grinch? Es hora de codificar un código Oye, gracias, amigo Agradezco todo lo que has hecho por mí Claro Pero ahora puedes largarte de aquí Estás poniendo nerviosa a la gente ¿Y oye, probaste la canzana? ¿Por qué? ¿Porque estoy en calzones? Está muy buena, ¿cierto? ¿Por qué pongo nerviosa a la gente? Nada más porque estoy en calzones Uno no puede andar libre en calzones Donde quiera Porque luego, luego se ponen a chillar Alguien que tiene información muy valiosa ¿Y ese gordito quién es? ¿Ese gordito quién es? ¿O gordita? No sé quién sea ¿Gordito o gordita? Ahora Cuéntame todo lo que sabes sobre Dedsec Gordita Casi estoy seguro Casi estoy 100% seguro De que era gordita Misión cumplida Perfecto Ahora sí ya puedo despedir el capítulo Del día de hoy Hasta aquí lo voy a dejar Gracias por acompañarme En un nuevo gameplay de Watch Dogs 2 Espero que les haya gustado el video Y si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo por lo pronto me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Oiga, me regala su coche señora Es que fíjese que ocupo uno Para largarme de aquí Con permiso, gracias Gracias No es por ser mala onda Ay, no, no, no Le están hablando a la policía No puede ser ¿Y si la hackeo? ¿Y si la hackeo? Porque no le hablen